Los 12 estados que tendrán elecciones para gobernador este domingo 5 de junio son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. De los estados en disputa, actualmente nueve les gobierna el PRI y ellos son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El PAN tiene dos gubernaturas ganadas en coalición en Puebla y Sinaloa, mientras que la alianza Movimiento Ciudadano-PRD-PAN gobierna Oaxaca. Nunca ha habido alternancia en cinco de las 12 entidades en disputa, que son Veracruz, Tamaulipas, Durango, Hidalgo y Quintana Roo. En cuanto a Aguascalientes y Zacatecas, ambas tuvieron un periodo de transición en el cual el PAN y el PRD gobernaron durante dos sexenios, de 1998 a 2010. Tlaxcala es la única entidad donde han gobernado los tres partidos grandes, PRD en el periodo 1999-2005, PAN de 2005 a 2011 y PRI antes y después de estos periodos. Las coaliciones electorales son esenciales para ganar elecciones, sobre todo para el PAN y el PRD. Entre 2009 y 2015 hubo 41 elecciones para gobernador, 36 de ellas fueron ganadas por una coalición, el PRI ganó 26 elecciones, 25 de ellas en coalición, el PAN ganó 9, 6 en coalición y el PRD ganó 9 elecciones, todas en coalición. A diferencia de hace seis años, existe un partido nuevo importante que es Morena, así como la figura de candidatos sin partido. Los candidatos independientes que aparecen en nueve de las 12 entidades donde se elegirán gobernadores. Además de las 12 gobernaturas, se elegirán 388 diputados locales de 12 estados y 548 ayuntamientos de 11 entidades. Destaca la elección como única vez de una asamblea constituyente para la nueva Ciudad de México antes Distrito Federal. Es una jornada en la que podrán votar los mexicanos radicados en 14 estados, que acumulan 45% del padrón electoral de todo el país. Noé González Rangel, Crónica Televisión.